Y ahora nos encontramos con Don Enrique Villalobos, jugador, pero tengo que decirles también que es el encargado de organizar este Mundial de Scrabble. Sí, este es el 25º Mundial de Scrabble en español y es el tercero que se realiza en Costa Rica. En el 2001 yo era jugador aficionado, me enteré por el periódico que había un Mundial y mi sorpresa, mira, en Costa Rica un Mundial de Scrabble. Algo más que fútbol, ¿verdad? Tenemos gente de Francia, del Reino Unido y hasta de Japón. Eso me impresiona, que es gente de otros países, digamos, donde la lengua nativa no es el español, pero están aquí jugando un juego que es de español, ¿verdad? Le cuento un dato impresionante, el actual campeón mundial es francés y no habla muy bien español, sin embargo, tiene una mente prodigiosa y sabe que esa palabra existe en español, aunque quizá no sepa el significado. ¿Qué se necesita para ser un jugador de Scrabble? Tener mucho vocabulario, hay que leer muchísimo, hay que estudiar el diccionario de la Real Academia. Uno lo estudia porque, ya hay para conocer los verbos, a veces te ponen cada verbo que uno ni idea, ¿verdad? O sea, las reglas son las mismas de las clásicas del Scrabble, ¿verdad? Sí, el Scrabble, sí, eso no ha cambiado. Yamilet, es que yo la vi saliendo, yo creo que acabas de terminar de jugar, ¿verdad? Perder mi primera partida. No pasa nada. ¿Quién necesita una persona para ser jugadora profesional de Scrabble? Pasión, que ame el español, el lenguaje, ¿verdad? Y le dedique un poco de tiempo. Yamilet, vea, nosotros vamos a hacer una prueba, vamos a jugar un stop así en un minuto. Ok, vamos a ver, porque stop y Scrabble tienen bastante diferencia, pero vamos a ver. Con la letra C, usted me va a decir nombre. Bueno, no solamente hay adultos acá compitiendo, sino también personas jóvenes. Sí, hay como ocho niños que vienen de León, Guanajuato, en México, tienen todo el nivel para ganar. ¿Tenés tiempo de competir o llevas poco como compitiendo? Sí, ya llevo unos cinco años. Vamos a jugar un stop con la palabra M, un nombre. Mateo. ¿Lugar? Lugar, México. ¿Color? Morado. ¿Animal? Animal. Mono. No, no pienso muy rápido, es eso. En Scrabble no hay que pensar tan rápido, ¿verdad? Tienes que tomarte tu tiempo para escoger las palabras correctas. Sí, sí, es como el ajedrez, o sea, no se juega rápido si no se juega inteligente. ¿Sabes qué es stop? Sí, claro, pues creo que es el mismo stop que jugamos en Colombia. Con la letra L, un nombre. Leonor. ¿Lugar? La, la Argentina. ¿Color? Hay un color con L. ¿Lila? ¿Lila? Lila, lila, listo. ¿Comida? Ser bueno en el Scrabble no indica ser bueno en el stop. ¿Animal? León. Muy bien, muy bien. ¿Primera vez que estás en un Mundial de Scrabble? Sí. ¿Nerviosa? No, en principio sí, pero ya se me fue. ¿Has jugado stop? Sí. Ok, muy bien. Con la letra S. ¿Nombre? Sergio. ¿Lugar? ¿Precio? ¿Color? No, yo tampoco sé. No vamos a terminar la entrevista hasta que no tengamos el color con S porque ya me piqué. ¿Qué color con S? Vamos a buscarlo en internet y lo vamos a poner aquí. El color con S. ¿Comida? Comida. Ah, bueno, en México hay una que le ponen el Azteca después. Ay, creo que sí sé. Ay, no te vas a recuerdo. Ay, esto es tan delicioso. Qué rica la sopa Azteca. Pamela, ¿vos has jugado stop? ¿Qué es stop? Yo te doy una letra y te doy categorías y me decís una palabra con esa letra. ¿Suena? No, no fue, pero vamos. Vámonos con la letra V. ¿Un nombre? Eh, Vilma. ¿Un lugar? Venezuela. ¿Color? Violeta. ¿Comida? Eh, no me sale. ¿Berenjena? No, es con la otra V. Cuando jugás, se juega con una aplicación de validación de palabras. Cuando dudas de una palabra que puso de otro jugador, se busca y te dice si es válida o es inválida. Ah, vos podés decir, eso está sospechoso, la verdad es que... Eso me parece que no. Dino una comida con V. ¿A quién le podemos preguntar? Producción. Ah, vaca negra. Es helado con coca. Última. Animal con V. Venado. Todo el mundo dice vaca. Muy bien, puntos extras por el venado. Perfecto, bueno, muchas gracias. Nos encontramos con Luis Piciocci, que es campeón mundial de Scrabble. ¿De dónde sos? De Argentina, de Buenos Aires. Y salí campeón mundial en Margarita, acá en Costa Rica en el 2010 y en Playa del Carmen en el 2018. ¿Dos campeonatos mundiales? Tres, tres. ¿Tres? Tres. Hay que ser analítico. Acá los que mejor juegan son los que vienen del ajedrez, de esa clase de juego. Don Luis, ¿cuál es una palabra que usted un día usó y la gente le aplaudió por esa palabra? Dijeron, este señor escribió el diccionario. Una vez puse la palabra Ciersos, con Z, que es una linda palabra. Arrecadar, puse. Puse Pichille, que se usa en dos H. A lo largo del juego aprendí muchas palabras raras y tuve la suerte de usarlas. Ahora me encuentro con José González, jugador profesional acá de Costa Rica. Buenos días a todos, mucho gusto. José, yo preocupado porque estaba entrevistando a muchas personas de otros países y yo decía, ¿dónde están los y las costarricenses que juegan? Bueno, aquí vemos muchos jugadores. Bueno, muchos juegan en sus casas de manera, digamos, informal, pero vemos un grupo aquí como de 30 jugadores, 40, que nos gusta jugar ya en forma seria o profesional y aquí estamos. ¿Cuánto tenés vos, José, de estar jugando profesionalmente el Scrabble? Bueno, yo juego desde el 2006, entonces estamos hablando de ya casi 20 años. ¿Cuál es tu meta? Creo que la de todos los jugadores es ser campeón mundial, ganar este torneo, por ejemplo, que no es fácil, pero es un sueño que todos tenemos, una meta, un anhelo. ¿Ya ganaste acá en Costa Rica? En Costa Rica sí, en Costa Rica soy el campeón nacional y he ganado torneos aquí, pero me falta, ojalá algún día ganar el campeonato mundial.